Los diferentes atractivos turísticos de Lambayeque podrían reducir sus visitas en el presente año debido a que se vendrían presentando una serie de robos y asaltos en los principales frentes arqueológicos de la región. Solo esta semana se presentaron ocho denuncias de turistas que sufrieron el robo de sus pertenencias. Tienes una informalidad grave, denuncias de todos los días de visitantes que vienen pensando en esa maravilla, en los buceos, en la naturaleza, en las playas que tenemos, pero tienen graves problemas. Ya en esta semana hemos tenido casi un promedio de ocho denuncias de visitantes por el asalto en los caminos que van acá a nuestros atractivos. Completamente preocupada se mostró la directora regional de turismo al conocer que la mayoría de robos se registran en zonas muy visitadas. Han sido italianos, colombianos, hubo otro grupo de, me parece que es de México, de un país vecino de por ahí. Piensan que trae dinero y por esto, pero ellos por último dicen, bueno, las cosas ya se pueden recuperar, pero que no nos maltraten, no nos agredan, que con esa violencia, que con el pánico que genera, la amenaza, el asalto, la arma, y es todo un problema. Pese a que hace unos meses se lanzó el plan de protección al turista, la falta de presupuesto ha impedido que este se implemente. Estamos en el proceso de crearlo recién, no ha existido, no hemos encontrado nada así. Y bueno, nuestra nueva gestión también, ustedes saben que ya se inauguró el Comité de Seguridad Ciudadana, por ahí se comienza. La red de seguridad al turista no está aislada. Primero tenemos que consolidar, fortalecer, capacitar, comprometer, firmar compromisos y hacerlo todos los días la seguridad ciudadana. En otro momento lamentó que la Policía de Turismo no se encuentre debidamente implementada y responsabilizó a los alcaldes provinciales a no comprometerse con mejorar la oferta turística de Lambayeque. Nos miran como extrema pobreza, los carteles solo son comerciales, no hay ninguna información turística en la ciudad de Chiclayo y la ciudad está totalmente contaminada y sucia por las propagandas políticas de este momento. No se respeta, no hay ordenanzas serias, no se sanciona, entonces hasta cuándo vamos a vivir en ese caos, en ese caos. Finalmente comunicó que en su despacho también se han presentado denuncias de turistas por el cobro excesivo realizado por algunos taxistas. Una de ellas fue la denuncia que presentó un visitante alemán a quien se le habría cobrado 100 nuevos soles por una carrera desde un céntrico hotel de la ciudad hacia el aeropuerto José Abelardo Quiñones González. ¡Gracias!